Bueno, tenemos el mejor equipo. Nada, es el equipo de soñar, pero vamos mejorando el equipo. Así de pronto. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No podemos morir ninguno. No, no, no. 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 de darle más la precisión para tal si no arriesgamos no las más la precisión y nos pegó una así increíble para está perdido 1 sean sin tipo normal puede usar pero es una puta mierda entonces nos traen más de aquí bueno, si me lo encontramos WTF ahí pierden más puente y ya muere i i i i i i i i como lo mejor es carajo i i i i Uff, es más complicado que un hijo de puta de combate contra este cabrón. Es el típico combate que pudimos haber perdido. Nos confiamos un poco más y lo perdemos. No, no, la idea es evitar los combates que más podemos. Pero bueno, golpe de curación casi es. No, 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 no. Se está con Siniastro sin inestabilidad y me la hagan. Ok. ¡Suscríbete! Creo que es el mod inicio, ¿no? Porque lo podemos cambiar si debemos quedarlo hasta acá. Vamos a cambiar dando un ataque, ¿no? Me parece el factor musical. Es un niño azul. ¡Ah! No lo afecta, ¿no? Es una vez que he tenido un ataque de juego. Buenísimo. No importa que este ataque haya bajado, güey. Me ha atacado mucho, güey. Me ha atacado mucho, güey. Un ataque físico. No. Eso es de cinco rayos, pero pensé que me la han río. No. Lapras. ¿Quién tiene un ataque de hielo? ¿Qué? Lapras, ¿qué te puedes? Agua y hielo. No. 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 Agarra, marica. Quien se murió. Saltala. Por adelante, no. como más recién un hidropulso bueno o sea que fuese me la confundí la prospre es un chingo que buena muchachos que huevo de equipo pana uff marica y huevo de puta trompa de equipo ya tenemos la baja del equipo me gusta mucho este equipo van a mantenerlo hasta el final a mantenerlo hasta el final ya tenemos donde curarnos dos veces super proteínas son importantes porque aunque nos puede ser muy importante más adelante pero yo mira que hay arriba ahí tiene que haber algo importante la transportación no estaría ahí que mierda apretar contra alguien que no necesario pokemon un lilyhand planta eh y hay vuelta y hay vuelta entonces no no sí no no yo creo que puede ser mi equipo gracias de refresco gafas de elección un buen éter solo combate a carmen porque no, si es normal es mejor que no, si es mejor que no este es un ataque lucha ¡Ah! 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 2 3 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 12 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 18 23 25 23 24 como esa que es nada muy difícil voy a matar, voy a ensotear hierba, buenísimo no me lo envenene buenísimo ¿y sobre ella? eso fuego no tiene sentido bueno chicos vamos a brindar más, es surreal, la mayoría de todo el planeta real más cancion bueno, si no hay regreso, nada me va a quitar mucho recuerdo todo eso era buen champion star me ok ok no 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 ay no nada se no no ¿Qué es lo más fuerte? ¿Qué es lo más fuerte? Atac Atac más perta marica No, no le quitan ni madres Es una cuchilla Me manda a casita No es normal El quemado Te lo voy a esperar Que... Dejame verlo, mate Te voy a tener mejor responder ¿Qué? ¡Good night! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a estrellas! ¡Vamos a estrellas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a ver que no tío, mandibus, ninguno pero ya tenemos un pokémon por lo menos vamos a ir a curarla, una vez que podemos volver a pelear así peleamos muy bien, estamos peleando muy bien un pokémon muy inútil, eso por ahora es un pokémon inútil vamos a ver que se marejana acá el pokémon de ataque que se le va a prender cada bicho vamos a hacerle sovni pero sovni pero mira sovni de la vida igual voy a entrar en una media partida con este cabrón le tiramos una bomba al lado vamos a despedir tan rápido weón y aparte vamos a ver este marica sancheta ahí se me acabe ahora tu tu recibimiento psíquico ¿se dio un ataque a bicho? no psíquico siniestro un ataque siniestro pero creo que era algo de eso creo que era algo de eso de hecho y me lo hicimos y me gusta la venta de la vida va me leí mas menos y y y y y y y y y Un bicho a... Uff, como un ahorro. Escalado de velocidad igual. A diferencia entre las y las que están... Mare que están a empezar. Se los recheteando, güey. Se los recheteando, güey. Mare que están recheteando. ¿No me lo manito? ¿Qué va a tener Lambo? ¿Quién falta? Volador normal Tiene el boss Volador, ¿cierto? Sí, sí, sí Sí, sí Es como una vez lo que va a decir Llamas No sé No hay nada No hay nada que tiene para nos matamos es raridad me la envenena bueno, perdimos a las merdas, entonces me vamos a perder a más no ¡Gracias! ¡Gracias!